Hola bellas, espero que estén muy bien, yo soy Pierina, o Katy como algunas de ustedes todavía me conocen y en el video de hoy quiero contestar una pregunta que me han hecho en mis redes porque ya se dieron cuenta que nos volvimos a mudar Primera pregunta es, ¿por qué nos mudamos de la casa donde estábamos a la casa donde nos acabamos de mudar? y la respuesta es muy sencilla durante la pandemia, un poquito antes de la pandemia, las cosas en el trabajo estaban no muy bien y durante la pandemia ambos nos quedamos sin trabajo entonces nos tocó reorganizarnos, pues ya acá en Dubái regularmente se pagan los arriendos un año adelantado o seis meses y seis meses y toca cumplir el contrato no se puede romper ese contrato, tratamos de terminar el último contrato que fue muy difícil, pues sin trabajo, nos endeudamos mucho, gastamos nuestros ahorros mejor dicho fue un tiempo muy difícil así como fue difícil para muchísimas familias durante esta pandemia porque nadie se esperaba, nadie estaba preparado para una cosa así entonces pues esa fue la razón principal por la que nos mudamos también nos dimos cuenta que teníamos un espacio muy grande siempre tuvimos una casa con bastante espacio, varias habitaciones, varios baños yo tenía mi cuarto para mis cosas, todo eso y nos mudamos a un espacio donde solamente habían tres habitaciones y dos baños en toda la casa entonces pues fue muy difícil porque veníamos de una casa de cinco habitaciones con cinco baños dos salas y eran pues grandes bastante fue difícil acoplarnos, fue difícil meter la mayoría de las cosas la mayoría de los muebles eran unos muebles grandes grandes porque la casa era grande y tenía bastante espacio de hecho la habitación principal de la casa donde vivíamos parecía como un estudio, como un apartamentico así que tuvimos que vender y regalar la mayoría de nuestras cosas porque no nos cabían en esta nueva casa, ya que les digo que aquella era demasiado grande y la que nos mudamos, es una casa de tamaño normal pero para todas las cosas que nosotros teníamos era muy pequeña tres habitaciones pequeñas porque eran como de 3x3 metros las habitaciones normales y la principal era como de 3x4 o sea eran habitaciones pequeñas donde nos tocó meter todos los muebles ustedes van a ver en estos clips, no son muchos videos, no quise hacer mucho porque la verdad es que nunca, nunca pudimos organizar todo a pesar de haber regalado a la mayoría de los muebles y comprar muebles más pequeños o tratar de vender los muebles grandes y muebles más pequeños la cosa es que en esta época mucha gente se estaba yendo del país entonces mucha gente estaba regalando sus muebles y era muy difícil vender porque es que nadie estaba comprando nada regalamos muchos muebles, aquí hay muchos grupos de Facebook gente necesitaba buscar muebles ahí regalados y gente que necesita dejar sus muebles porque se van, porque se mudan, porque no les caben, porque ya los quieren cambiar también nos colocan ahí para regalárselos a las personas que lo están buscando y bueno en este grupo regalé muchas cosas alcancé a vender algunas poquitas porque la verdad es que no había mucho tiempo y tampoco tenía espacio para guardarlos ropa, todo eso se regaló mucho nos quedamos con las cosas necesarias y pues al final quedó este reguero que van a ver ahorita para que vean cómo más o menos traté de organizar y nunca se pudo en estos clips que van a ver a continuación nos acabamos de mudar había pasado algunos días, los primeros días digamos la primera semana en que nos mudamos y como pueden ver no teníamos espacio ni para movernos dentro de la casa así como es en una mudanza que regularmente los primeros días o primero, segundo, tercer día no sé dependiendo de cuántas cosas uno tiene que mover y eso la mayoría de las mudanzas pues uno no tiene cómo moverse pero en este caso les digo que era súper, súper difícil pasaban los días y no encontrábamos cómo acomodar las cosas era tanto el desorden que había que tardamos varios días en encontrar nuestra ropa y no las pasábamos en ropa, en pijamas y cualquier cosita que nos encontraba en este video puede ver cómo cambiamos los muebles entonces nos tocó comprar una cama mucho más pequeña y las mesitas de noche también eran muy pequeñas todavía esto está lleno de caja en esta parte metimos la sábana porque no había más donde colocar nada aquí hay unos espejos que voy a vender y aquí está mi mesa de maquillaje yo dije no me duermo en el piso pero no voy a sacar mi mesa de maquillaje porque eso es como que lo que yo me entretengo y aquí hay unas cajoneras donde guardamos las cosas dobladas y ustedes vieron eso también en un video que hice de cómo tenía organizado estas cajoneras también les voy a dejar el enlace acá y este es el baño que la verdad es que nunca se organizó por completo el kit pusimos el televisor al principio pero luego ya lo cambiamos a otro lado eso también lo pueden ver en el video donde les mostré cómo tenía organizadas las cosas pero mientras tanto al principio eso estaba pues así esta es la sala y este es el comedor pueden ver que todavía no caben las cosas está todo súper desordenado y aquí ya había pasado una semana todavía habían muchas cajas que no tenían acomodo era súper terrible, súper terrible y esta es la cocina que la cocina siempre nos gustó porque siempre fue espaciosa y fue muy bonita imagínense que nos tocaba colgar la ropa adentro porque tampoco teníamos patio el patio era dos metros por cuatro y ahí vivía nuestra perrita Goldie y dos gatitas que habíamos adoptado esta es la habitación que tuvimos que tomar para hacer el closet y ya ustedes vieron un video de esto de organización individual se lo voy a dejar en la caja de descripción para que puedan ver estos videos pero fue la habitación que decidimos tomar como closet porque en esta casa no habían closet eran cuartos pequeñísimos y aparte de eso no tenían closet entonces tuvimos que tomar uno de los tres cuartos que habían para organizar toda esa parte de closet de ropa, cositas que no cabían en otro lado y este pues es el closet lo que hicimos con el closet fue que los closets que teníamos en la antigua casa yo le quité las puertas y le coloqué una cortinita transparente para que no entrara el polvo pero para que también respirara la ropa y yo poder ver y no ver solo puertas cerradas nos salimos y pues ya yo estoy aquí ahora esta otra parte es la parte que está entre las dos habitaciones que era la de mi niña el closet y la habitación principal aquí todavía sigue el reguero aquí está el cuarto de mi niña y ella está dormida y aquí me tocó coger esta zapatera que yo había dejado tenía mucho tiempo que no la usaba pues ya estaba ahí como para regalar y me tocó meterla acá para colocar mis zapatos deportivos porque no me cabían en otro lugar y acá, esto es en el corredor y aquí coloqué mis bolsos y cosas de costura en esta caja azulita y pues aquí abajo están las escaleras miren que todavía hay muchas cajas de cosas que he estado sacando esto está mejor dicho era un corredorcito pequeño y tenía un espaciocito donde yo acomode mi computador mis bolsos y esas cosas pero como pueden ver todo era muy estrecho por más que tratamos de depurar todavía quedaban cosas esto es antes de poder organizar esta área como yo quería aquí hay cosas que estoy como sacando cosas para donar telas que no necesito la verdad y estas son las sandalias que estoy aprendiendo a hacer mi silla mi escritorio no se ve tan organizado el escritorio ya se ve peladito yo lo compré en segunda era verdecito y lo pinté de gris y allá pues donde queda la parte del closet de los closets aquí como pueden ver era la parte donde yo trabajaba ese es un closet viejo que lo habían visto antes en otra imagen de este mismo video aquí le coloqué un poquito de papel contact para que se viera bonito para que se viera un poquito menos viejo y pues ahí colocó mis zapatos deportivos y mis sandalias y arriba coloqué las cosas de manualidades y de coser y miren así me quedo hice depuración de bolso solamente me quedé con esto y pues en esta cajita trato de guardar reguero cosas de coser cosas de manualidades cositas que no se están utilizando tanto aquí abajo hay unos bolsitos de mano algo que me gustaba de la parte del corredor es que había mucha luz durante el día había mucha luz porque tenía como una pirámide en la parte de arriba de vidrio pero centraba mucho también el polvo entonces me la pasaba estorudando pero yo estaba contenta ahí porque aquí debajo miren esta es la parte que está en el medio entre el cuarto principal el baño la habitación de mis niñas y la otra habitación que hicimos closet bueno ahí fue que yo acomodé todo mi computador y mis cositas al ladito de las escaleras miren se ve así y aunque no lo crean nunca estuvo organizado completamente sin tener cosas montadas encima de los muebles siempre hubo cosas extra encima porque no tenía donde colocarlas esto fue el día que mejor se vio esto que estaba organizado ahí tenía mi máquina de coser con una mesita tenía los mueblecitos el que había sacado de mi cosas de maquillaje pero este fue el día que más limpio tuve esto o sea la temporada que más organizado tuve esto porque la verdad es que como les digo eso fue imposible organizar esa casa por eso cuando hice el tour de mi habitación de la habitación de mis niñas de la cocina y eso yo nunca les mostré esta parte porque no estaba organizada aquí tengo cosas de costura en este mueble blanco en el siguiente tengo cosas de manualidades y así voy teniendo cositas que necesito y no quiero tener como que encima de muebles porque eso se ve muy regado aquí tengo la maquinita con la que hago mis calcomanías con la que hago los nombres para todos si ven todos los cajoncitos están marcados con cosas y la ropa también porque así más fácil todo el mundo encuentra todo estos son los papelitos que yo escribo para como recordatorios y allá pues cosas también que tengo pendiente todos esos papelitos si no escribo esas cosas la verdad es que se me olvidan esta es mi mi mesa del computador esa la compré de segunda y la pinté de ese color pero con el tiempo se fue poniendo así negrito toca como que volverla a pintar para que se vea bonita mi silla esta es mi área y estoy orgullosa de mostrársela ahora que está recogida ahí como ven mi bolso y mis cosas allá están mis niñas en el cuarto jugando bueno ahí está lo más organizado como les digo eso fue lo más organizado que yo pude hacer esta habitación y así quedaron los zapatos organizados todos los que uso los zapatos que uso los que tengo porque las cosas que no estaba usando muchas las donamos y así quedó esta parte quedó bien bonita a mí me pareció que se vio organizada se las estoy mostrando en este video porque no es tan largo como para hacer un video completo de mi área de trabajo decidí adicionarlo en este video pues para no hacer tantos videos separados pues igual ya nos mudamos de esta casa simplemente quería mostrarles cómo pudimos organizarnos al final y lo mejor que pudimos hacer con este espacio miren todas estas cajas que están aquí son para regalar durante el proceso como les digo dimos muchas cosas en donaciones esto bueno esto es otra cosa eso es una comida que para agradecer que las cosas estaban mejorando hicimos unos paquetes de comida y ayudamos a algunas familias necesitadas de los grupos de Facebook pero sacamos miren toda esta ropa estas maletas con cosas que no teníamos donde acomodar todo esto todavía son donaciones esto está súper súper regado y pues lo que les digo la comida que sacamos la verdad es que yo tengo mi manera de dar mi diezmo y es como ayudando a la gente que yo veo que si lo necesita en vez de estar donando alguna organización o algo esa es mi manera de ver las cosas y yo lo que hago es esto hago unos mercados trato de hacer algunas veces al año esto para ayudar gente que está un poquito más necesitada que yo es bien pequeñita les voy a mostrar este es todo el cuarto les hago una tomita así generalizada es un cuarto pequeño y bueno así se ve no es muy grande el cuarto tampoco es demasiado pequeño sino que los muebles que hay son un poco grandecitos y listo ahí estoy en bata y listo belleza pues eso les cuento fue un chismecito así bastante un poco detalladito si quieren saber algo más aunque no creo pues pregúntenme yo les contesto yo pero ahorita me despido estoy en proceso de organizar otro lugar ahora yo pero ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo la sigo esperando aquí en Pierina Guerra mi canal chao 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 Gracias por ver el video.